Ahí usted está observando la manzana rosa desintoxica el hígado, previene el cáncer de mama y de próstata y hoy está con nosotros el ingeniero agrónomo Emanuel López. Emanuel, bienvenido. Un gusto. Algunos pensaban que ya estaba extinguida la manzana rosa, antes se encontraba a las orillas. Mi abuelo Jesús Zamora tenía níspero, guayaba y manzana rosa. Es correcto. ¿Dónde la encontramos? Bueno, primero que todo, Andrés, estamos, hoy la tenemos en la casa de giros. La traemos aquí. Exactamente. Entonces, bueno, actualmente, es cierto, es una planta que está un poquito, bueno, ya no la vemos tanto en los campos. Actualmente, bueno, en algunas regiones, sí, vamos desde los 500 hasta los 1800 metros sobre el nivel del mar, donde la podemos encontrar. En algunas ferias del agricultor, etcétera. Pero una cosa importante, huela esta manzana. Emanuel, me imagino que más de una persona en este momento está suspirando porque dice la manzana rosa. Pero esto huele a pétalos de rosa. No, pero es más, mejor la podemos abrir, la podemos abrir. Abrámosla. Bueno, voy a coger esta que está bastante grande. Vean, es un fruto carnoso, es fácil de abrirla, tiene de una a cuatro semillas dentro del fruto. Es, pero huélala, huélala. Es que su olor es exquisito. Exquisito. Claro, claro. Es más, en algunas investigaciones se ha notado que la cantidad de volátiles que tiene esta manzana, bueno, es una infinidad de volátiles y eso le da los aromas. Se le dice que es el fruto saludable porque previene el cáncer de mama, el cáncer de próstata. ¿Qué beneficios más trae a la salud? Ok, bueno, este, por ejemplo, al comer la fruta vamos a tener fuente de fibra, obviamente. Vamos a tener fuentes de hierro, de calcio y de muchos otros nutrientes. Ahora, Emanuel, ¿cómo nos damos cuenta que ya está lista como esta para partirla y comerla y es una sabrosera? Sí, sí, no, es, 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 las más maduras son, son riquísimas. Ok, aquí podemos notar, vamos a tomar este como por ejemplo, como ejemplo, este es un fruto que todavía no está maduro. Entonces, ¿cómo notamos que él ya se torna o ya, ya está listo para comer? Bueno, aquí, acá lo vemos que es como grisáceo, es oscuro, notamos que ya está. Es un tema de coloración. Exactamente, coloración principalmente, entonces, notamos que él va dando un cambio de color hasta hacerse, digamos, claro, crema, rosado, entonces, estos ya están en el punto óptimo para comerlo. Entonces, ese es el momento, también es un poquito, se torna un poquito más suave, es el momento ideal para comerlo. Ahora, don Emanuel, no solamente que hoy muchas personas están recordando su niñez porque también cuando eran chicos llegaron de tenerla al alcance de su vista, pero ahora también se puede tener en la casa. Claro, claro. ¿Cómo llevarla a la casa y cultivarla en el jardín, por ejemplo? Perfecto, bueno, eso es interesante porque hemos visto que ha empezado a desaparecer, es porque no se han renovado los árboles. Pero es muy fácil, es muy fácil renovarlos. Acá traje esto, por ejemplo, esto es un sustrato, es un sustrato simple, lo podemos conseguir en cualquier venta agrocomercial, etc. La semilla, esa que se comió, por ejemplo, lo vamos a utilizar. Ok, por ejemplo, esto fue la que yo acabo de partir y aquí está la semilla. Exactamente, esta semilla contiene un 50% de humedad, es decir, que una semilla fresca la puedo poner en un sustrato y es un sustrato como este, un poquito de suelo, podemos tomar una macetita. Yo traigo este de ejemplo, entonces, podemos hacer esto, abrimos un poco y ponemos la semilla. La vamos a mostrar aquí, general, para que la gente la pueda observar. Abrimos y ahí está la semilla, no hace falta taparla ni nada. Se puede tapar un poquito con que tenga ahí, con eso estamos listos. Es muy interesante esta planta a nivel general, pero si hablamos de la semilla, la semilla nos puede dar de tres a cuatro tallos. ¿Por qué? Porque ella internamente tiene esa capacidad. Entonces, podemos tener esto y algunas germinan muy rápido, podemos tener, qué sé yo, unos 15 días y ya vamos a empezar a ver las plantitas. La empezamos a ver, pero ¿cuánto tarda para que me dé frutos? Ok, bueno, ese es un tema interesante para estos árboles. El árbol tarda aproximadamente unos cuatro años en darme frutos. Entonces, hay que tener un poquito de paciencia, pero igual, por ejemplo, en algunas latitudes tenemos esta misma planta. Y funciona de forma, exactamente, se utiliza de forma ornamental, entonces, como ornamento, se utiliza, ella tiene cierta coloración en hojas nuevas, entonces, de momento la podemos tener en el jardín. Ahora, Emanuel, ¿qué pasa? Porque es una planta, crece el árbol y se hace muy grande. Exacto. Entonces, alguna persona dice, ¿cómo la voy a tener en el jardín si no tengo espacio? O también se puede controlar, pero ¿de qué manera? Ok, digamos, a nivel, sin ningún control cultural, la planta puede llegar a tener 10 metros de alto. 10 metros. Sí, es bastante alta. Pero a nivel de cultivo, es decir, si hacemos ciertas podas, si arreglamos las ramas, podemos tener un árbol, o sea, un árbol más compacto de unos 5 metros. Entonces, por ejemplo, lo que hacemos es podar las ramas del centro. Y él entonces va a empezar, ¿por qué? Porque él es muy vegetativo, ¿verdad? Él tira mucha rama, entonces, empezamos a controlar lo que son las ramas que van hacia el centro, ramas centrales, y vamos a tener un árbol un poquito más compacto. Ahora, Manuel, la gente que en este momento está observando que le sacamos el suspiro porque dijo la manzana rosa, pero ¿dónde la consigo? Usted me decía, en las ferias del agricultor, pero tal vez la zona en el país donde más podemos encontrarla y si requiere de que sea una zona fría, húmeda, cálida, caliente. Ok, ok, exacto. Bueno, a nivel general, la planta la podemos ubicar, digamos, por ejemplo, en América, desde México hasta Perú. Entonces, va desde cierta altura, vamos a estar hablando de los 500 metros, algunas regiones, por ejemplo, Puriscal, un poquito más montañosas, actualmente en la zona de Los Santos, 1800 metros, vamos allá, es un poquito más alto. Por ejemplo, también es importante, con respecto a esta altitud en la que la podemos ubicar, las épocas de cosecha de esta planta. Entonces, por ejemplo, básicamente, si usted me dice, bueno, vamos a tenerla, ¿en qué época? No, esta planta básicamente va a estar dando frutos en todo el año, básicamente, donde no es en verano. En verano. Exactamente. ¿Y cuánto es la vida útil de cada uno de los árboles? La vida útil del árbol, el árbol puede durar años, cientos de años, es un árbol bastante, se llama un árbol perenne y puede durar muchos años. Muy bien, y la preparación también de su consumo, porque también puede hacerse en fresco, comerse así desde que lo arrancamos. Sí, sí, sí. Entonces, Emanuel, muchísimas gracias por traernos tan valiosa información. Con mucho gusto. Muchas gracias. Muchas gracias, pura vida. Y a más de una persona la antojamos con la manzana rosa. Mis compañeros camarógrafos en este momento están, que se les antoja. Así que nosotros vamos a la dinámica en minutos, vamos a un corte y regresamos. Chicos, pueden comer con toda tranquilidad. Excelente. Vamos, inmediatamente. En ese piso.